Esta canción dedicada para todas las parejas que vinieron hoy, para todas las que van a salir de aquí. Y en especial para esta pareja que ha organizado este concierto y ha sido... ...el presentativo de este lugar hermoso que es... ...como taco grande. Así que dedicado con mucho cariño para nuestros amigos Ingrid y Carlitos. Y una tarde, desnuda sobre la ventana, afuera nadie, ni luces ni palomas blancas, no fue el viento, no se platican las campanas. Si tú me vas, la lluvia llorará conmigo. Y callaba, tenos por tal ser en mí. ... ... ... ... ... ... ...